Todo lo que pudo ser, pero luego nunca la fue Teorías sin probar, cuantas cuentas sin hacerla Y fui de parto abiertas, para ti Todo lo que sube hacer, fue fe nunca, ya lo haré Paraíso personal, sin regalo original Y a tu desecho, pudo a ti, a exigir El cerebro de mis sueños Donde descansan nuestros cielos Desenpeciados, consumados, desafiados, olvidados Estamos emperados Con una bomba, de solas, sobrenatural Todo lo que sube hacer, cuando yo volvete Yo te salve, vuelvo a ti, a ti, mi Gente en el pecho de mis sueños Donde descansan nuestros cielos Sentenciados, consumados, desahogados, olvidados Unidos en la mano, unidos para siempre Estamos enterrados, unidos en la mano Unidos en la mano, unidos para siempre Estamos enterrados, unidos en la mano Te buscaré en la madrugada Puedo ser tu ley Dirán que estoy tan obsesionada Hago lo que quiero es darle Te estoy fracos poderes